En un minuto te voy a explicar como instalar las case y el firmware en Ryungis Las cuales son necesarias para que te reconozca los juegos Así que ponemos cronómetro en pantalla Bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero que voy a hacer es de donde las bajamos Para eso en la descripción te voy a dejar nuestro Discord Ahí simplemente vas a tener que reaccionar con un emoji y elegir el rol que quieres Y así se te desbloquea todo el server Y ahí en la sección de descargas vas a tener las case y el firmware Siempre vas a tener la versión más actualizada Entonces simplemente bajan tanto las case como el firmware Para instalarlos es muy fácil Simplemente abrimos la carpeta case por ejemplo Copiamos este archivito de por acá Y nos vamos a nuestro Ryungis Y como ven no me reconoce los juegos porque no tiene las case ni el firmware Entonces nos vamos aquí donde dice File Y le damos en Open Ryungi Folder Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama System Y aquí pegamos el archivo Y listo Ahora vamos con el firmware Para el firmware es un tanto diferente Simplemente tienen que saber donde guardaron su carpeta En mi caso como ven la tengo en el escritorio Y ahora si nos vamos a nuestro Ryungis Y aquí donde dice Tools Le vamos a dar en la opción Instalar firmware Y le vamos a dar en Instalar desde un directorio Y aquí simplemente vamos a buscar la carpeta donde teníamos el firmware Entonces en mi caso escritorio La carpeta firmware Selecciono la carpeta Le doy a Open El Ryungi me pregunta si quiero instalar el firmware Le doy que si Y como ven ya nos dice por acá la versión que tenemos Si le damos a cargar aquí a los juegos Ya nos carga Suscríbete que hago mucho contenido de emuladores Nos vemos en los directos todos los domingos Y mira como jugar al Luigi Mansion 3 en PC por acá Y al Metroid Prime Remaster por acá Quiero mucho Bye